Oye, y si usted tiene alguna celebración, ya sabe, Pasteles Mari de Don Lucho, mire, tiene una gran variedad de pasteles, ya listos para degustar, listos para disfrutar, si tiene un evento especial, haga su pedido con anticipación, pero la cosa es que disfrute pasteles, gelatinas, decorados, todo para hacer su fiesta amena y feliz, desde luego el pastel, que puede ser de tres leches, puede ser de moca, chocoflan, piña coco, beso de ángel, cheesecake, en fin, una gran variedad para todos los gustos, todos los paladares, si ya probó uno, prueba el otro, si ya probó el otro, el otro, y así, hasta que vuelva a darle la vuelta a los pasteles Mari de Don Lucho, que están en la calle de los pasteles, Emiliano Zapata, número 65, ah no, número 63, ahí en Zacatepec.